Vamos a practicar primero conmigo en mi pantalla. Cada uno de ustedes me va a ayudar y luego ya lo va a ir leyendo en casita. ¿De acuerdo? Dime, Zahir, te escucho. Mir, se ha olvidado de la asistencia. Sí, ya mencioné a los amigos. Ya mencioné a los amigos que han venido el día de hoy. ¿Ya? ¿Enante? Sí, mencioné el nombre de cada uno. Muy bien, ahora sí, atentos a mi pantalla, ¿de acuerdo? Muy bien, exploradores. Ahora sí me van a ayudar, ¿de acuerdo? A ver, voy a empezar con Matías. A ver, Matías, me vas a ayudar, hijo, ¿ya? Vamos a... voy a colocar... Esta es la parte de abajo para que no puedas ver. Primero. ¿Por qué es tu primero? Sí, tocó a mi amigo primero. Voy a colocar los números aquí al costadito, ¿ya? Para que lo puedan diferenciar. Vamos a leer, Matías, el número... Cuatro, corazón. ¿Dónde está el número cuatro? Aquí. Ya, a ver. Ya, a ver. Pablo dice... Ya, vamos a leer. Ese... Esa... Paloma se asoma. ¡Excelente! ¿Quién se asoma? La paloma. La paloma. Muy bien, excelente. A ver, Matías, el número uno. El número uno. Ni se... Ni se... Pa... Mera, Panera ama a mamá y papá. ¡Excelente! ¿Quién ama a mamá y papá? Pamela. Pamela, ¿quién ama? A mamá y a papá. Muy bien, excelente. Número tres, Matías. El número uno. El número uno dice... Mía usa la lupa. Muy bien. Mía usa la lupa. Excelente. Genial. Matías, el número cinco. El de cinco dice... Pa... Una... Paula... Usa... Seis... Piras. ¿Qué usa Paula? Seis... Piras. ¡Excelente! Muy bien, Matías. Muy bien, muy bien. A ver, ahora voy a continuar con Luana. Muy bien. Uy, Miss Lady va a colocar acá también los números, ¿ya? Muy bien, Luanita. Vamos a leer el número dos, mi amor. Allá, allá. El número dos. ¿Dos? El número dos. Este. Este. Este de aquí. Lola. Pela. La. Puma. No, acá está el corazón, acá. Lima. Ahora sí. Repite. Sa. No, acá está, acá. ¿Qué dice? ¿Qué dice, mi amor, otra vez? La. Mira bien, mira bien. Lo. La. Pela. La. 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 Li. Lima. Muy bien. Lola pela la lima. ¿Quién pela la lima? Lola. Muy bien. ¿Qué hace Lola? Pela. ¿Qué pela? ¿La manzana? Sí. La lima. Ah, muy bien. Excelente. Número cuatro, hija. Lucia. Otra vez, otra vez. O. I. Sa. Excelente. Usa. E. C. E. C. Cepolo. Muy bien. ¿Qué usa? ¿Quién usa ese polo? Lucia. Lucia. Muy bien. Excelente. Luisa. Número uno, Luana. Salió. Lucia. Lucia. El. Sol. Sol. ¿Qué salió? El sol. Muy bien, mi amor. Excelente. Número tres. Lalo. ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¿Qué salió? Azul. Pulpo. La pereza de acá te pasa. ¿Al? Sí. ¿Al? Pulpo. Lalo, asusta al pulpo Muy bien, ¿qué hace Lalo? Asusta ¿A quién? Al pulpo Muy bien, corazón, excelente A ver, voy a leer con Rodrigo A ver, Rodrigo, ¿estás listo? Sí Muy bien, mi amor, vamos a leer el número cuatro ¿Está? Cuatro, cuatro Su Susi Se Asoma Y Sonde El sol Muy bien, excelente ¿Qué hace Susi? Se asoma Se asoma y ¿qué sale? El sol Muy bien, excelente Rodrigo, vamos con el número dos El El oso El oso Piso al sapo Excelente, el oso piso al sapo Genial Número Tres Mami Mami Se asia sola Ah, muy bien ¿Quién se asia sola? Mami Muy bien, número cinco Rodrigo No No Ven No No Excelente Muy bien Rodrigo A ver, vamos a continuar con A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Zahir, a ver con Zahir. A ver, Zahir, vamos a leer el número cuatro. Ya, esa paloma se asoma. Muy bien. Número uno. Pamela ama a mamá y papá. ¿Qué hace Pamela? A mamá y papá. Muy bien. Número dos. Elisa mima a Mimi. Excelente. ¿Qué hace Elisa? Mima Mimi. Excelente. ¿Quién mima Mimi? Elisa. Muy bien. Número cinco, hijo. No. Número tres. Número tres. Número tres. Ya. Mía usa la lupa. Muy bien. ¿Qué hace Mía? Usa la lupa. Muy bien, corazón. Muy bien, corazón. Excelente. Ahora sí. A ver, voy a jugar con... Voy a jugar, no. Voy a leer con... ¿Y a David? ¿Y a David? A ver, ¿y a David? ¿Listo? Sí. Sí, capitán. Muy bien, mi amor. Vamos a leer el número cinco. El número cinco. El cinco, ya. Acá, acá. Y a David, vamos a hacerlo un poquito más fuerte porque tu misa está un poquito sorda y no escucha muy bien, ¿ya? No muy fuerte tampoco. Bueno. A ver, vamos, donacito. Fuerte, ¿qué dice acá? Acá, acá. Deja de jugar, pues. Acá, mira la pantalla. Y a David, ¿qué dice acá? Vamos, y a David. ¿Qué dice ahí acá? E, I, O. ¿Cómo que I, O, U? Bonito. No juegues. A. Ya puedes, y a David. Mira, que no vamos a leer cuento más tarde, ¿eh? Ya, vamos, vamos. Vamos, y a David. Tú puedes, con calma. Y a David. ¿Qué dice? No. ¿Qué dice? No. No, no. No. ¿Rami? Sí. David, ya pues. A ver, te ayudo. Ya. Lupe. Lupe. Ya. ¿Qué más? ¿Qué hace Lele? Lupe. Ya. Sigue, sigue. ¿Qué? No he dormido bien, mi amigo. No he dormido bien. Le aconsello todo. ¿Qué? Eso. No, todo junto a él. Lupe, limpia la mesa. ¿Ves que tú sabes? Muy bien. Lupe, limpia la mesa. ¿Quién limpia la mesa, Ian, David? Sí. ¿Quién limpia la mesa, David? Yo. Tú no. El ayudo en casa, dice el ayudo en casa. Te está preguntando de la oración. ¿Quién limpia la mesa? Yo. Tú, yo sé que acá en casa tú limpias la mesa, pero te estoy hablando de la oración. No te está preguntando qué haces. Vamos a escuchar la oración, Ian, David. Y Lupe limpia la mesa. ¿Quién limpia la mesa? Fuerte. Lupe, mi amor. Muy bien. Vamos con el número dos, Ian, David. Vamos a leer el número dos. Cuarto. Es dos. Acá. No, 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 mire. En la pantalla, mire. Está girando el lado. Acá. ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Asa! ¡Ya! ¡Piso a la rana! ¡Rana no dice, no dice rana! ¡Piso a la rana! ¡Muy bien! ¡De nuevo, juntos! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Qué cuido! ¡David, concéntrate! ¡El oso! ¡Vamos, mi amor! ¡Vamos! ¡El oso! ¡Fuerte! ¡Piso al sapo! ¡Piso al sapo! ¡Ya! ¿Quién pisó al sapo? ¡El oso! ¡Muy bien! ¿Qué hizo el oso, Yan David? ¿Qué hizo el oso? ¿Qué hizo el oso? ¡Piso al sapo! ¡Muy bien! ¡Piso al sapo! ¡Genial, Yan David! ¡Muy bien! ¡Número... ¡Cuatro! 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 ¡Dulce! ¡Dulce no! ¡Pronunce bien! ¡Pepa! ¡No! ¡Vide acá! ¡Dulce! ¡No! ¡Dulce! ¡Ya! ¡Fuerte! ¡Dulce! 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 ¡Azoma! ¡¿Qué es esto?! ¡Lo recién las tenemos trabajado?! ¡Número! ¡Número! ¡Sale! ¡Dulce! ¡De nuevo! ¡Dulce! ¡Despacio! ¡Sale! ¡E! ¡No! 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 De nuevo, del inicio. ¿Sale? Creo que... ¿Eso? Fuerte. Sí. Sí, no sé. Vamos, mi amor, vamos, vamos, tú puedes. ¿Susy se asoma? Sí. Sí. ¿Sale eso? Muy bien. ¿Quién se asoma, David? Yo también me quedé en el lenguaje. ¿Quién se asoma, David? Fuerte. Muy bien. Excelente, Yandavid. Muy bien. El número tres, Yandavid. El tres, el tres. Este sí lo sabe. Vamos acá. Espera acá, mirando, pues. Yandavid, ya. No puedo. Sí, sí. Ya, conséntete acá. ¿Susy se asoma? Bonito. De nuevo. Mami, se... O sea, sola. Muy bien. ¿Quién se asoma? ¿Quién se asoma? ¿Quién se asoma? Sí, David. Se asoma y a hielo con mamá. No me crees oraciones. A mí te está preguntando quién se asoma. ¿Quién se asoma? ¿Quién se asoma? Sí, David. ¿Quién se asoma? Sí, David. ¿Quién se asoma? Muy bien, excelente. Muy bien, Yandavid. Hay que seguir practicando en casita, ¿ya? Ahora voy a leer con Lian Dávila. A ver, Lian Dávila, atento. ¿Quién se asoma? Vamos a leer el número 3. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo creas el lapicito en tu gloria? ¿Con este? No, mira. Ah, no. Vamos a leer. No vamos a coger el lapicito. Vamos a leer. El número... 3. Este. Ok. Mi. A. U. Ta. Ya. Lupa. Excelente. ¿Quién usa la lupa? Mi. A. Muy bien. Mía. ¿Ya? Muy bien. Excelente. Número 1, Lian Dávila. Número 1. ¿Quién usa la lupa? Sí. Mía. 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 Má. A. Mami. Y papi. No. Ahí no dice mami ni papi. Vamos a leer otra vez. Mía. Pa. Me. Ya. Mela. A. Má. A. Má. Má. Y papá. Muy bien, excelente ¿Qué hace Pamela? Amar a mamá y papá Muy bien, muy bien Número cuatro Número cuatro Este Se da Pa Yo Ma Se A Toma Muy bien ¿Quién se asoma? Paloma Esa paloma Excelente Número cinco Número cinco A ver Pa U Bia U Ta Te I Seis Te Pi Día Muy bien ¿Qué usa Paula? Pe P Y Ya Excelente Con Mía Te voy a escribir Los números Mía Muy bien Mía Excelente Corazón Vamos a leer El número Dos Lola 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 Pela La Lima ¿Qué dice? Lola Pela La Lima Excelente ¿Qué hace Lola? Pela La Lima Excelente Número cuatro A ver Luisa Usa E C Polo ¿Qué usa Luisa? Es C Polo Excelente Número cinco Sa U El Paso A La Sala ¿Qué dice? Otra vez Samuel Samuel Paso A La Sala ¿Quién pasó a la sala? Samuel Samuel Excelente Hay que reforzar esa palabrita ¿Ya corazón? Muy bien Número uno Mía Muy bien Excelente Mía Excelente Muy bien Y un aplauso para cada uno de ustedes Porque ha hecho un excelente trabajo ¿De acuerdo? Muy bien Sigan practicando la lectura Que es muy importante para nuestro pequeño ¿De acuerdo? Cámbienle las palabras Cámbienle las oraciones Que es muy bueno Para que no se vuelvan parametrados ¿De acuerdo? Ahora sí Nos vamos a despedir un ratito Mamá Les va a hacer un videíto Donde ustedes van a estar leyendo Todas las oraciones Con su papelógrafo Por favor Quiero ver ese material En su video Para poder ver las oraciones Que los niños están leyendo No los pongan en el orden Del uno al dieciséis El dieciséis pongan en el número uno El cuatro en el número tres Como está en papelote Lo pueden recortar ¿De acuerdo? Lo pueden recortar Y pegar ahí ¿Ya? En su pared Para que los pequeños puedan leerlo Muy bien mami Nos vamos a despedir un ratito Regresamos con nuestra siguiente clase Adiós